La segunda línea blanca Es importante que cuando trabajamos este tipo de arrastres o este tipo de extracciones de pacientes tengamos una buena condición física o que tengamos la buena técnica Se quita el casco para introducir lo que es la cabeza Y se coloca el casco para poder seguir trabajando Cárdeno, córrele, amárralo Tú tienes que amarrarlo Cárdeno, córrele, amárralo ¿Te dices que son ustedes? Tal vez es algo gratuito ¿Tú tienes que ser? ¿Tú tienes que ser? ¿Tú tienes que ser? ¿No te puedo golpear? ¿Tú tienes que ser? ¡Gracias!